Música Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre te da, perderla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Entonces, morir de escuelas Sin embargo, tus ojos azules Azul que viene, el cielo y el mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí, perdida en mi sombra Sombras jamás, acariciando mis manos Sombras jamás, en el temblor de mi voz Puedes ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre las primas viviendo El pasaje más horrendo Desde la más infinidad Sombras jamás, acariciando mis manos Sombras jamás, entre tu amor y mi amor ¿Qué breve fue tu presencia? ¿Qué días fueron tus manos? ¿Qué? Tomá tus extremidades Copuar la luz Vida es soñera. Sombras cada más, acariciando mis manos. Sombras cada más, en el temblor del fútbol. Quiero ser feliz y estoy en vida fiel. Entre el ánima viviendo y pasándolas correndo, me será sin miedo. Sombras cada más, entre tu vida y mi vida. Sombras cada más, entre tu amor y amor. ¡Gracias!